Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Amorcito corazón, que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi amor. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. 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 Amorcito corazón, serás mi amor.